Desde diciembre a la fecha, seis menores de edad han perdido la vida en medio de balaceras en la región metropolitana. Cifras de distintos estudios dejan en evidencia el aumento de las muertes provocadas por el uso de armas de fuego. Lo más preocupante es que en ninguno de estos seis homicidios de niños y adolescentes se registran personas detenidas. 5 de diciembre de 2023, comuna de padre Hurtado. ¿Cómo va a matar a un niño de cinco años? Un niño que no tiene culpa de nada. 29 de diciembre de 2023, población La Victoria. De repente, yo pensé que eran cuartos iniciales. Veo a una niña así que va corriendo y que sangraba, sangraba. 31 de diciembre de 2023, La Granja. Se trataba de un adolescente de 14 años de edad, el que recibió al menos un disparo según indicó Carabineros. Año 2024, domingo 7 de enero. Hiriendo a cuatro personas, estos son cuatro menores de edad, de los cuales dos fallecieron. Finales violentos con un factor en común, el uso indiscriminado de armas de fuego con consecuencias fatales y la edad de las víctimas. Desde comienzos de diciembre a la fecha, un total de seis menores de edad perdieron la vida en balaceras registradas en la región metropolitana. El último caso, la muerte de una niña de 10 años en la comuna de Maipú. La muerte de un menor de edad es un dolor de Estado. Y eso significa que la forma en que el Estado se moviliza, primero para dar con los responsables, pero sobre todo para evitar que eso ocurra, siempre tiene que ser en una lógica de fortalecer y regular los esfuerzos. Pero hay además otro elemento que se repite en todos estos casos. Pese a las diligencias investigativas, los autores de los disparos aún no han sido detenidos. Quiero ser muy claro en esto, porque han habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que, entre todos, cuidar y fortalecer. Lo que tenemos que hacer es unirnos como sociedad, enfrentarlo con una mano firme. Las cifras preocupan a las autoridades y, por supuesto, a la ciudadanía. En 2023, el Ministerio de Salud contabilizó 38 menores de edad fallecidos por armas de fuego. Un informe realizado por la Defensoría de la Niñez muestra el incremento de estos delitos a lo largo de un periodo de más de 20 años. El asesinato de una niñita, que lamentablemente no es la única, porque han fallecido varios en este tipo de enfrentamientos, particularmente en situaciones, no necesariamente todos, pero muchos en situaciones de ajuste de cuenta. Los números dejan en evidencia otros aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, el origen de los proyectiles. Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, la mayoría de los disparos se han registrado en calles, carreteras y lugares no especificados. Es decir, desde 2021, el 47% de estas muertes han sido producto de una bala loca. ¿Qué sabemos que funciona en reducción de homicidios y no muestra la evidencia internacional? Reducir la impunidad. Y reducir la impunidad significa que las instituciones del Estado tengan y transmitan la certeza que las personas van a ser investigadas, detenidas y llevadas frente a la justicia. Lo que no ha sucedido hasta ahora, y es que pasa los días y las familias de estas víctimas siguen esperando que la justicia encuentre a los responsables de la muerte de sus seres queridos. Quisiera también referirme al asesinato, al brutal asesinato de una niña de 10 años en la comuna de Maipú, junto también a una persona mayor. Este asesinato, como dije públicamente hace unas pocas horas, nos indigna, nos desgarra, nos enfurece, pero también nos moviliza. La inquietud por estos hechos de violencia es transversal. Distintas entidades, entre ellas la UNICEF, han hecho reiterados llamados a las autoridades a priorizar la seguridad de la niñez y la adolescencia. Imágenes que entristecen, aún más, cuando las víctimas son niñas.